¿No cambia la luz? ¿No hay una luz clásica en el cine de los estudios, a diferencia de los 60 y la luz contemporánea? ¿Había otra forma de iluminar o es la misma y lo que cambia es la materia? No, yo no creo. Creo que hayan sido formas de iluminación diferentes en el tiempo. ¿No? Si empezó con los estudios que eran abiertos, si usaba soltanto la luz natural. ¿Pues sí, hubo un gran cambio cuando es iniziada la luz artificial. La luz artificial iniziale era muy presa como tecnica del teatro. Y en los años 60 hubo una gran revolución. La luz artificial, por ejemplo, de Gianni Di Venanzo en Italia o Rolo Rotari en Francia. C'era stato anche Greg Tolland, anni prima, en América, que ha cambiado el modo de ver el iluminación. Oggigiorno, ciertamente, ci son tecniche que mejoran. Si está, si está, si está spostando verso l'illuminación a LED, ma non c'è una, secondo me, e qui è il grande errore che fanno tanti cineasti, cinematografi giovani, diversa l'illuminación tra el analogico o el digitale. Esto lo explicaré aún mejor en las 5 del pomeriggio, porque la base de todo, el cine, es una expresión de imágenes y la imágenes se revelan a través del lenguaje de la luz. Bueno, la verdad que no creo. Hubo distintas formas de iluminación según el tiempo. De hecho, cuando se comenzaron con los estudios, el cine comenzó en estudios, se abría el techo y se utilizaba luz natural. Luego el cambio fue llevando hacia la luz artificial algo que venía del teatro. Y en la década del 60 hubo varios directores de fotografía que revolucionaron un poco en todo esto, en Italia, en Estados Unidos. Y hoy hay una evolución técnica que tiende, por ejemplo, hacia la iluminación LED. Pero yo creo que muchos directores jóvenes y cinematógrafos, directores de fotografía jóvenes, cometen un error, que es entender la luz desde la perspectiva de lo analogico o de lo digital. En realidad, la base de la imagen y de la iluminación es el lenguaje de la luz. Quiero decir, sería una clarificación que nosotros, particularmente en Italia, no nos llamamos más direttores de fotografía de la fotografía, sino denominados, desde la ley italiana del cinema, autores de la fotografía cinematográfica. Porque esto lo he iniciado yo, este cambio, porque creo que es un error que ha sido hecho en América cuando se ha voluto mettersi en contrapposición con el regista, con el director, denominándose, también nosotros, director. El cinema ha un solo regista. Y la fotografía, como decía antes, es una expresión distinta, singola, de la cinematografía. Por eso no me gusta, director de fotografía, es bailar. Yo me exprimo en cinematografía. Bueno, quería hacer una aclaración. Acá nosotros en Italia, en realidad, no nos llamamos directores de fotografía, nos llamamos autores de la fotografía cinematográfica. Y esto es algo que inicié yo, porque creo que en Estados Unidos cometieron un error cuando quisieron definirse en contraposición a los directores, llamándose justamente directores también de fotografía. Yo creo que en el cine hay un solo director. Como decía antes, la fotografía es una expresión distinta y singular, única. Entonces, nosotros no somos directores de fotografía, somos creadores. El cinema es como una orquesta musical. Es composta de tantos solistas, que son el piano, el violino, el canto, etc. Como nosotros tenemos el escritor, el montador, el musicista, el escenógrafo y así. En la orquesta hay un solo conductor, el director de la orquesta. En el cine hay un solo director y el regista. Bueno, podemos establecer un paralelismo del cine como una orquesta. En la orquesta hay muchos músicos solos, el violinista, el pianista, y todos juntos hacen la orquesta, pero hay un solo director de la orquesta. Lo mismo en el cine. Hay un editor, un escenógrafo, un director de arte, pero directora y no solo. Bueno, buenos días. Para mí es una gran... No me escucho. ¿No se escucha? No se escucha. Ahora. Ah, vale. Sí, sí, gracias. Para mí es una gran oportunidad de encontrarlo y preguntarle acerca de las maravillas que yo he visto que usted hizo con Saura. O sea, en el campo coreográfico, sobre todo. El cine, pero desde el campo coreográfico. Cosa que muy pocas veces se ha visto filmar de esa manera, fotografiar de esa manera, iluminar de esa manera. Y quisiera saber si... Bueno, si usted puede decir algunas cosas sobre el tema coreográfico, porque ha tenido un encuentro muy enorme, muy profundo. Nada banal. No sé si le estoy diciendo si me lo entendió. Tipo, te voy a saber cómo ha estado lavorando con Saura. No te va a saber cómo es lo que es lo que era. Gracias. Perdona, pero algunas palabras no me... No me da... Yo no creo que cada, como yo me llamo, cinematógrafo, un grafo no es un logo, es un escritor, fotografo, cinematógrafo, puedo hacer todos los filmes con todos los registros. Infatti yo, guardando mi filmografía, solo con 4 o 5 registros de verdad. Francis Coppola, Bernardo Bertolucci, Warren Vitti, Carlos Sauron, y ahora estoy empezando a un recorrido con Woody Allen. ¿Por qué esto? Porque yo creo que lo que todos, cualquier profesión, lo hacemos un poco para entender quién somos, un poco para dar las respuestas a nuestras preguntas muy intimas. Y entonces podemos aceptar, en un modo serio, de colaborar con una persona así magnética como un regista, pero si estamos andando en la misma dirección de escoperta. Carlos es uno de estos, subito, ¿cómo nos hemos encontrado? Bueno, yo creo que volvamos a tomar el término cinematógrafo. Cinematógrafo es grafos, no logos, es decir, somos escritores. Y todos los que hacemos películas, creo que no podemos trabajar cualquier director con cualquier director de fotografía o cinematógrafo. Yo trabajé, viendo en retrospectiva mi carrera, realmente con 4 o 5 directores. Coppola, Bertolucci, Sauron, Vitti y ahora Allen. Y creo que todos hacemos nuestra profesión, de alguna manera, para entender quiénes somos, para responder a unas preguntas muy íntimas de qué queremos hacer o qué somos. Y yo creo que el modo de colaborar con un director, que es una figura tan magnética, puede funcionar si hay un sentido del descubrimiento que se comparte. Y esto con Carlos Pasoa enseguida. Noi ci siamo incontrati alcuni anni fa a Tokyo. Yo conocevo alcune opere di Carlos Saura e lo amiravo. Y él conocía, obviamente, las mis colaboraciones con Alberto Lucci y con Coppola, fondamentalmente, también con Vitti. Y él me dijo, Vittorio, me gustaría hacer una historia del flamenco, pero no quiero raccontar verbalmente la historia del flamenco. Y él me hizo dei diseños davanti para darme vedere las imágenes que él tenía en mente. Le gusta mucho, le gusta mucho, le gusta mucho disegnare lo que él piensa. Y yo lo guardaba y me decía, Carlos, yo soy habituado a raccontar una historia que ha un percorso y a traducirla en imágenes. Y él me decía, no, la historia ci será, pero no será verbal. Porque yo quería que todo esto venga tramite el ritmo. El ritmo de la música, de la danza, del canto, de la cámara de presa y de la luz. Y si lo hacemos bien, el público capirá la historia del flamenco. Nos encontramos con Saura hace algunos años en Tokio. Yo conocía su trabajo y la admiraba. Y él conocía algunas de mis colaboraciones, principalmente las de Bertolucci y Coppola. Y el encuentro fue muy interesante porque él me dijo enseguida que quería hacer una película que fuera la historia del flamenco, pero no retratada verbalmente. Y él, mientras me contaba sus ideas, me hacía dibujos porque le gusta mucho ver las imágenes en la mente cuando empieza un proyecto. Y yo le dije como respuesta, Carlos, yo estoy acostumbrado a contar historias, historias que tienen un comienzo, un desarrollo y un desenlace y a traducirla en imágenes. Y me dijo, sí, sí, claro, esto va a ser una historia, pero no va a estar narrada verbalmente. Va a estar contada con el ritmo de la música, de la danza, del canto, de la cámara y de la luz. Y si lo hacemos bien, el público lo va a entender.